muy buenas gentes y creo que haremos un día más con destinos en el vídeo anterior hicimos unas cuantas misiones que nos habían dado en titán una misión secundarias todas no de la campañita que es lo que vamos a hacer hoy una creo que se cogía por aquí y la otra creo que por acá creo una o no una creo que era aquí y la otra aquí pero bueno eso es lo de menos una medio me daba equipamiento y otra me daba un punto y a completar la también medio equipamiento o sea que me queda igual básicamente tenemos varios equipos azules ya tenemos 33 porque mandado 22 fusiles que por eso el que yo llevo ahora el de más nivel de fusil automático lo mando al chest y las botas y bueno ya tenía tenemos los brazaletes legendarios pero hay que subirlos de nivel de alguna manera que todavía no sé pero bueno pronto lo averiguaré y qué vamos a hacer hoy vamos a hacer la misión o de loco vamos a hacer la misión está que es la de utopía que ya es la historia ya hemos completado hemos completado todas las misiones que había por aquí y nos vamos a ir a la zona para entrar si nos encontramos con una vez con algún evento pues también lo haremos de paso del principio vamos a hacer la misión y luego puede que si no tardamos mucho en completarla me vaya a desbloquear la subclase si no ya lo dejaremos para el próximo vídeo pero lo más seguro que lo hagamos ahora vamos con mi super nave tengo que mirar a ver si se puede cambiar esto me parece que no he visto ningún vendedor de nave ni nada por el estilo a lo mejor en algún momento se puede cambiar vale ya estamos y me tengo que ir allá wow vamos no me mareo estoy aquí matando tranquilamente me quiero mirar a ver si encuentro cofres por aquí no voy a poder ir cofres maravillosos están muy bien y me dan monedas que es lo que me interesa también para subir la repudio de esta zona como subimos ahora la reputación de de la otra zona mientras estamos haciendo la misión creo que por aquí ya ha pasado en esta zona no es que sea muy grande por lo que tampoco es que vayamos a a ver zonas nuevas ahí hay un evento voy para allá voy para allá loco evento llega por tu madre ahí terminad ya caído o acabad con ello bueno me he hecho mucha cosa pero a lo mejor me dan algo a mi con eso me basta toma ya cajo y los caídos no mis elogios va a ayudar a este hombre que más me da oh otro cofre ole vale eso me da ficha vale pues me voy a poner el casco gente el casco nuevo casco azulico de nivel 7 bueno ahí mira este que ya tiene moto yo no tengo nada que envidio me das vale vamos a la misión que es por ahí es por ahí pero por arriba no por aquí abajo ahí estamos vale a ver que tenemos que hacer aquí aquí sí que estaremos solos no creo que esté en todo el mundo del rollete pues es una de las cosas que dice es que las zonas se están petadísimas evento vuelve para allá holiday ha detectado una cantidad inusual de electricidad redirigida a arqueología ya eso solo puede significar una cosa hay una red de procesadores centrales de los potentes quizá lo bastante potentes como para descifrar la señal cabal que interceptamos por desgracia no sabemos dónde está esa red así que tendrás que ah ya la matan nada no he llegado asegurar este recurso podría cambiar el rumbo de la guerra contra la legión roja si no no sé cómo nos las arreglaremos vale gente vamos a hacer la misión no he llegado no he llegado al evento me están disparando son mala gente pero bueno me ha valido para encontrar el el rollete el de este el cofre solo sea para eso ya merece la pena vale a ver por aquí que habrá que ir ahí vale ¿dónde están los malotes? ¿esto es una nave? parece que sí vale para allá estoy mirando a ver si veo cofres malote que voy a caer un franco por ahí ¿dónde vas? ¿dónde vas? te he visto ahora que estoy tranquilo me voy a poner el punto que creo que me puedo poner a ver 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 bueno podría aprender esto pero ¿para qué? si yo voy a llevar esto esto a nivel 12 voy a guardarme el punto porque también ahora vamos a bloquear una clase y vamos a poner ahí todos los puntos para esa subclase parece que los caídos intentaban atravesar ese panel vale sí o ya la atraveso yo coño que bonito ¿no? el sistema operativo de arqueología vuelve a estar en línea lo sabía encuentra un terminal de acceso al sistema operativo y úsala para ubicar la red de procesadores vale hacia aquí que sitio más raro ¿no? vale venga vamos ¿dónde saldrán los malotes? no me esperaba este escenario en titán esto es más de la tierra una base así secreta de la tierra pero bueno una rata creo que he visto un bicho que se parecía mucho a una rata ay perdón gente hay uno de los terminales de acceso que necesitamos ¿esto? la red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento Amanda ¿es esto lo que necesitamos? ¡Vengo! ese es el lugar vale tengo la ubicación encontremos la forma de bajar seguramente seguramente por aquí llegan enemigos 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 malotes ya ves ¡ojecito! joder tengo una chorra y manos vamos a ver dónde sale vale 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 ahí arriba ya vamos allá loco 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 voy a poner esto aquí había otro que lo he visto os ha ido me ha dejado abandonado me estira me estira a esto vale ya hemos visto esta runa en el acorazado significa entrada tesoro o cámara puede que la colmena use esta runa para aprovechar las dimensiones de su mundo trono adiós adiós brujita supongo que tengo que bajar hacia abajo parece que la colmena acabó un atajo intenta bajar por ese foso de ahí porque bajar hacia arriba es complicado te espera ahí estamos en territorio de la colmena estas vainas con sevillas de la colmena son diferentes a las que hemos visto antes será una progenie distinta o simplemente otra generación da asco y es confuso mantener las comunicaciones por radio al mínimo no queremos atraer atención innecesaria pues toma atención no querías atención pues toma dos platos venga vamos que pesado no aguantáis nada no tengo que hacer molestar allá abajo ¿no? sí urreaparección limitada con cuidado con cuidado que he visto he visto he visto de los que flotan ¿dónde están los que flotan? lo he visto no voy a ir para acá segundo 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 poder mágico ¿dónde vais? no sois nadie cuidado con eso eso se reflota trae un sujetito ojo macho si estoy teniendo una chorra ahora me lo pongo ¿dónde está el otro? vale ¿túis de tranquis? sí, creo que sí vamos a ver ¿cuándo aguantes? pero yo por ahora me quiero quedar con estos más tengo que mirar a ver cómo subirlos a ver y esto de aquí vale a ver si esto lo consigo subir un segundo el Q ah, vale pero necesito fragmentos de leyenda ¿cómo se consiguen los fragmentos de leyenda? a ver ¿se obtienen a desmontar objetos excepcionales o de leyenda? ah, pues muy bien bueno, pues entonces por ahora me pongo estos y esto me lo guardo esto no los tiro porque ahora me interesa más tener más armadura y la habilidad es esta de que me den que tener esto más bajo ya lo subiré por esto no hay problema vale por aquí abajo, ¿no? ostia vale lo he matado de una hostia casi vamos a matarle que eso se cura ahí que me ha aparecido un bicho muy grande loco me queréis matar yo vengo aquí a hacer amigos yo vengo aquí a hacer amigos y vosotros me queréis matar mala gente supongo que allí, ¿no? ¿dónde están los malotes? aunque ya he tenido bastante por hoy de malotes la verdad supongo que hay que seguir bajando o subir no tengo ni idea venga, vamos por aquí abajo del todo parece pues acaso ahí que esto parece que seguía para abajo que no era suelo esto ya está muy torcido y muy hecho polvo, ¿no? a lo mejor es que es así pero, no sé un poco raro ¿dónde? ¿esto lo puedo disparar? no me fío de vosotras son cosas raras seguro que sois huevos o algo así eh gente, en serio nada me he perdido pero por aquí no puedo ir el de arriba tampoco que ñe a ver ya decía yo vale, ya puedo pasar ¿dónde estáis conganosos? ahí no tienen nada que hacer pero vienen, ¿eh? de todas formas este sitio hay un poco de miedo a ver más para abajo la voy a escanear vale, parece que sí que puedo bajar vale objecito ¿estaría bien que se encendiese la luz? ah, vale se está encendiendo la de aquí a ver es que yo me acerco, ¿no? hola ah, vale para otro lado, loco palo para otro lado por aquí qué asco de sitio, loco bueno, ahora que no tiene mierda a ver todo por llegar a un ordenador, ¿no? si no me equivoco mira, tengo una súper cargada me está recordando las películas de Arian que nada, aparecerá un bicharraco por aquí que me va a querer comer ey, parece que está ahí aquí se va a liar pelo gordísimo uff ah llega por su madre vale uff coger procesador lo coger lo coger vale red de procesadores a este área vaya, aseguro que los de la colmena nos han oído date prisa tenemos el procesador pero hemos agitado a la colmena y hay un buen trecho hasta la superficie no saldrán de ahí con vida, comandante podéis llegar al centro de arqueología podemos enviar a alguien a buscaros allí ¿Holiday? si si, estoy en ello tengo el símbolo ese de esta forma, ¿no? tengo un coche marido todo dispara para mí que no hace falta que dispare ole por aquí se va al centro de arqueología tendremos que encontrar una salida cuando lleguemos preparándome para salir llegaré lo antes posible no tiene alguna habilidad eso, eh eso sí vuela rápido pero con cautela cuida con eso que explota sí, señor ay a ver, loco, que no te tienes que estrellar con todo, eh no es obligatorio venga, loco no es obligatorio no es obligatorio no es obligatorio ¡Vamos! Ahí, aplasta ahí ¡Acelera! ¡Hostia, que he salido! No, 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 no salga, loco O sí O he salido porque... porque sí Porque ya había terminado No, no Lo raro es que no me estuviesen atacando Mira allí, ese es el bicho Te cubro, camarada Os veré al final del camino ¿Qué me va a cubrir si ya lo he hecho yo todos? Llevemos el procesador al centro de control Para descifrar las transmisiones Quizá las cosas mejoren por fin ¿Me puedo llevar el coche este también? Ha molado Ha molado el coche Aunque le hubiese gustado un cañón o algo así Eso que es el mercurio Es una nave VEX Creo Y esto la pinta Lo llaman el omnipotente La joya de la corona de la Legión Roja El gran proyecto de su líder Dominus Goul Goul ha conquistado cientos de mundos Los que se resistieron Han desaparecido Como ves, el omnipotente Aniquila a Astros Nada ni nadie sobrevive a la ambición de Goul Ahora quiere Al viajero Y su luz Y el omnipotente Está apuntando a nuestro sol La guerra Ha terminado Y hemos perdido Nada de eso La guerra no acaba más que empezar Pues no, no era VEX Era el omnipotente Que vamos a tener que destruirlo seguramente Vamos a darle cañita Este siempre con cara de preocupado Construimos nuestro hogar bajo el amparo del viajero Cuando los enemigos atacaron Levantamos una muralla que resistió siglos Pero las murallas ya no bastan El enemigo tiene nuestro hogar Y nuestra luz Y ahora También amenaza nuestra existencia Atacaremos sin piedad su Omnipotente ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala, espera Si esperamos, morimos Pero si atacamos Quizá Recuperemos nuestro hogar La luz La esperanza O moriremos en el intento Ahora Necesito a mi escuadra Necesito A Ikora Y a Kade Vale La vamos a liar Bien gorda Me da que sí Me da que me van a ir a hacer A ir a por la torre A por Ikora Y a por el Cake Que a lo mejor están atrapados Puede ser A lo mejor están muertos Lo dudo mucho Nexus Nuevo mundo Y misión disponibles Nexus Es una roca helada Inexplorada Y desconocida En los confines Del sistema solar No debería haber Nada por aquí Usa la carta celapa De viajar a Nexus Y encontrar A Kade 6 O sea A lo que es el El explorador este ¿Cómo se llama la raza? Sigamos adelante ¿Cómo está esto? No Sí Pero esto Porque habrán puesto Alguna misión Seguro Una Han puesto Varias Vale Canto de sirena Equipamiento peculiar Y Inmortal Equipamiento peculiar Vale Pues antes de ir a Nexus Este Vamos a hacer Estas misiones Pero antes De hacer estas misiones Eh No No Como así Vamos a la órbita Nos vamos a la órbita Porque Vamos a ir A desbloquear La nueva clase Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Ahora A ver ¿Cómo tengo yo esto? Por cierto Porque Me manda cosas aquí Pero nada más Vale Pues vamos a ir A la tierra Y en la tierra Vamos a ir Al fragmento Del viajero Y vamos a Desbloquear La nueva Subclase Que supongo que Habrá que darle Punticos Y cosas de estas Para que Poder usarla Pero bueno Poco a poco Lo importante Es desbloquearla Y luego ya Ya veremos Cómo lo hacemos Lo que me extraña Es que No está La clase de arco O sea Parece que han puesto Otra vez La de fuego Que la han mejorado Según como Según gusto Supongo Con el ataque De la espada Y demás Y el de Y el de Daño de sombra O daño de oscuridad Otra vez Este bosque Bueno Nuestra última Visita fue Memorable Veamos Que encontramos Pues que Vamos a encontrar Una nueva Subclase Maravillosa Lo que ahora Supongo Que lo que habrá Vichos Más difíciles Digo yo Como sea Lo mismo Que hablas Venga loco A correr Me parece que el camino No está siendo igual Si quiera Porque quieras o no Yo la puedo ir Por otro lado Porque tengo Este salto Tan bonito Que no lo tenía Antes A lo mejor Simplemente es un atajo Y llegamos Allí Directamente Bosco oscuro No mira Esto es algo malo Esto no se que es No me gusta Pero vamos Vale No he cambiado de lugar Te encanta Esta atmósfera Eh ¿Ves eso? Allí La luz Aquí Es el doble filo De la daga Todo lo que vive Muere Ahora Vuelo entre soles Verde y negros Por el laberinto Más allá del dios Estrella de Crota Este es el otro mundo El mar de los aullidos Donde los universos De la gran colmena Supuran con eterno esplendor Yo me muevo Entre ellos Trazo el mapa De sus formas Y sus conexiones Vale ¿Y qué? ¿Qué es que él caga contigo? ¿Te disparo? No sé Voy a continuar Supongo que a lo mejor Habrá más Bichos de estos Que me contarán su vida Mira aquí hay otro Quiero aparecer en la torre Y burlarme de ellos Nunca duermo Bailo en la luz Y en la sombra Nunca duermo Nunca muero Nunca moriré Quiero preguntarles Si vuestras leyes Os trajeron hasta aquí A este lugar Y mundo ¿De qué os han servido? Queda mucho que hacer Grito hacia las profundidades Osiris Imploro Osiris 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 ¿Me oyes? Estás un poco pillado amigo Creo que había Ahí hay otro ¿Dónde están los bichos? Que yo lo que quiero es matar Hostia Pues esto es un bicho muy grande El viajero surgió Del vacío Que rodea Todas las cosas Por eso Sabemos que el vacío Está lleno de poder Y nos adentramos en él Sin temor Los ignorantes Dirán Que tus habilidades Son profanas Te compararán Con las abominables Magas De la colmena Ya Ya veo Enemigos Enemigos Atención Caídos No me digas Ay, como digas Esos coño Aunque bueno Es lo que tienen que hacer Si no mueren Vale ¿Dónde está la siguiente luz? Me pregunto Para allá Que no es luz Es un portal Creo Uno menos Uno, uno Dos, dos Y nada Me he que Pou ¿Qué me han dado? Oh Lanzagranadas Bueno Yo prefiero El lanzamisiles La verdad No me lo voy a poner No, que prefiero El lanzamisiles ¿A qué lo vamos a negar? ¿A dónde voy ahora? Uy ¿Y esto? Poco raro este sitio Creo que estas proyecciones de luz Podrían ser lecciones Podrían ser lecciones Vale, ya Eso seguro A ver, ¿dónde hay otra? Aquí ¿Qué es el vacío? Cuando lo recorres ¿Qué es lo que se siente Si no hay nada que ver? El vacío interestelar El olor a podredumbre El sabor del metal El rugido ensordecedor Que solo puede oírse en el silencio Absoluto Vale, amiga Ahí hay otra Ahí hay otra Cuando pestañees Conocerás el camino Cuando pestañees Vale, ahí hay otro portalito Vamos para allá Otro fragmento del viajero Pero no estamos solos Vale, que vienen por todos lados ¿Puedo ir a por él? Me pregunto ¿Y conseguir el poder? ¿O tengo que esperar? Vale, vale, vale Vale, ya voy A ver, la grieta es aquí Pero no me deja Tendré que matar Todos los enemigos Vale, a ver, por aquí ¿Quién queda vivo? Los cobardes Que os escondéis Cuidado con esos Que son muy malotes Son muy malotes Voy a cambiar de arma Oh, carita El fragmento nos ha traído Estoy seguro Dame mi poder Pues muy bien Voy a tener que usarlo Como la otra vez Que tuve que usarlo Un montón de veces O ya salimos afuera Y ya está Ya tengo el poder El fragmento nos ha hecho un regalo Usemoslo ¿Dónde estáis, malotes? ¿Dónde estáis, malotes? ¿Dónde estáis? ¿Por ahí? Vale, voy para allá ¿Veis? Es sufrir el daño Del poderoso Vacío Uy, que está protegido Espera, me pongo aquí ¿Dónde estáis, malotes? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, yo soy No, no, no está Ole A por ese No, no, y siguen viniendo, eh No se aburren Ya que se está moviendo todo el gato Ahora Ahora Voy a usar esto, a ver Ah, me pone también duro Parece Suf Que no se acaba nunca Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Ahí Ahí hay uno que me está esperando Me está diciendo Ven y matame ¿Ahora sí? No, ahora no Joder, qué pesados que sois Me podéis contentar Con que os mate y ya está Voy a por la luz A por vosotros voy Otro por ahí No os aburréis, eh Intercepto parroteo de los caídos por radio Piden refuerzos Ah, más Joder Hostia Joder, joder, joder Supremo Ay, y me mata Me mata un bicho de estos tontos por la espalda Me ha pegado una cuchillada Maldito Ahí voy Me voy a enterar de lo que es bueno Si era una prueba Sacamos un sobresaliente Claro, porque el bicho de matarlo lo ha matado No me ha dado nada Joder, me podía haber dado algo Vámonos Os daremos un nuevo a su casa A ver, que mejorarlo Aunque por ahora supongo que seguiré usando la de La de fuego Me ha molado Creo que el viajero nos trajo a este bosque a propósito Es increíble que hasta un fragmento corrupto pueda hacer tanto bien Claro que sí, vamos afuera Dame algo Estaría bien que me dices algún objeto súper molón He conseguido un casco, eso sí Ahora lo miro Equipamiento desbloqueado Vale Vale Vale, tenemos la nueva subclase Vamos a verla Con el que tengo Pues tengo el salto La primera granada La bomba nova Y la grita de curación Esto es lo mismo En los dos lados Vale Y luego tenemos por aquí Bueno, esto lo iré mirando Pero será más o menos lo mismo O sea, sí Lo proyectil de acciones La granada de dispersión Esto será más o menos lo mismo Salta mientras estás en el aire para teletransportarte Vale Este salta mientras Fuertamente iniciar Vale Luego pues elegir uno Lo de devorar Esto es regenerar salud Vale Consume tu energía de granada de granada y restaura tu salud Otorga Mantén el E1 Vale Mientras efecto de lo extractivo mata enemigos Matar enemigos Extiende su duración Y recarga tu granada Y vórtice Ah, que la bomba deja un vórtice ¿No? Sí Luego por otro lado tenemos el cataclismo No, espérate La fuerza entrópica Que golpea un enemigo Con una habilidad de cuerpo a cuerpo Para absorber su fuerza vital Y usarla para recargar tu granada Acelerón del caos Absorbe potencia del super Y sobrecarga tu granada Para que sea más letal y eficaz El florecimiento Las bajas con habilidades de vacío Hacen que los enemigos exploten Eso está bien Y cataclismo La bomba nova viaja lentamente Busca a los enemigos Al explotar se fragmenta En proyectiles más pequeños Que persiguen al enemigo Dispara la bomba nova Para detonarla antes Loco Está guay Está guay Tenemos nueva su clase Eso sí Por ahora Yo voy a llevar esta Por ahora Vamos a mirar el casco Y del 7 Es un poco mejor el que yo tengo Loco, ¿no? Lo miraré en las habilidades Pero bueno Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí, gente Que ya llevamos un buen ratejo Lo dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad todo lo que queráis Compartid el vídeo si es que os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima D'o 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 ¡Suscríbete al canal!